Andrés Pastrana explotó contra el Acuerdo Nacional que impulsa a Cristo. Lo que propone ya está en la Constitución. El presidente afirmó que la propuesta del ministro del Interior y el presidente de Colombia no aborda los problemas más importantes del país. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo público el Acuerdo Nacional el pasado 4 de octubre de 2024, con el que el gobierno Petro busca establecer consensos con las fuerzas políticas y los sectores sociales representativos a favor del desarrollo del país. Según el titular de la cartera, el acuerdo plantea un proceso incluyente y participativo en cinco ejes determinantes. Seguridad y erradicación de la violencia del ejercicio de la política. Respeto a las reglas electorales y al calendario electoral. Transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto. Crecimiento económico con equidad. Y compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales. Tras el anuncio del acuerdo nacional y las negociaciones con las bancadas, gremios del país, líderes políticos, se mostraron en desacuerdo con la propuesta. Entre ellos destacó el pronunciamiento del expresidente Andrés Pastrana, argumentando que la propuesta del ministro del Interior y del presidente de la República, Gustavo Petro, no se enfoca en las problemáticas del país. A propósito, afirmó que lo que ellos olvidan es hablar de lo más importante, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, las relaciones internacionales, la verdad sobre la financiación de las campañas y la recuperación de la seguridad. Esos sí son los temas fundamentales de la nación, agregó Pastrana. Según el expresidente Pastrana, los ejes concertados con los diferentes sectores del país no son nuevos. Se contemplan en el marco normativo colombiano, por lo que es un deber del Estado dar cumplimiento a lo planteado. El supuesto acuerdo nacional de Gustavo Petro y Juan Fernando Cristo harán clamar. Muy mal. Lo que propone ya está en la Constitución y el gobierno está obligado a cumplirla. Se lee en la publicación en su cuenta X.